¡Ey! ¡Arriba Michoacagua! ¡Salud por la vida y por la familia! ¡Porque la familia es lo mejor! ¡Y la México compa! ¡Ahí le doy un saludo! ¡A mi compa Julio César Moreno! ¡Este le gana bien! ¡Ahí le pongamos un abrazo! ¡Ahorita lo veo! ¡Arriba Michoacagua! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ayuda gente! ¡En el fondo comandamos! ¡Arriba Michoacagua! 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 ¡Arriba!